Hasta el próximo 27 de septiembre se llevará a cabo en el Congreso de la República la Semana de la Transparencia y el Acceso a la Información, actividad que busca fortalecer la democracia y promover una gestión legislativa abierta, accesible y transparente. Desde el Salón Luis Carlos Galán inició el Plan de Acción que pretende ampliar vínculos entre el Congreso y la comunidad, charlas y conferencias de gestión pública que irán dirigidas hacia la transparencia. La clave o la solución básicamente para esto es además de un tema cultural que es lo que ha venido pasando en Colombia y la razón por la cual existe la corrupción y está el atajo. Y cuando pensamos muchas veces en el tema de la corrupción la gente dice, ah sí, es que es los políticos, es que es el gobierno. No, muchas veces en pequeñas acciones cotidianas somos flexibles en el modelo incluso de educación de los chicos y el atajo y todos estos elementos vienen de un tema de transformación axiológica que se debe dar desde las instituciones educativas. Pero por supuesto, qué interesante poder empezar a tomar modelos de conducta que han sido interesantes, que han tenido unos resultados que de alguna manera incluso saltan a la crisis y son ejemplos globales para poderlos empezar a arrastrar a nuestro contexto. Asimismo temas relacionados contra la corrupción, libre acceso a la información pública, entre otros temas de suma importancia como principios fundamentales a la actuación de los poderes públicos. Ese camino del guerrero tiene unos impactos hoy en día sobre la cultura, sobre las percepciones, sobre la gestión de las organizaciones e incluso muchas empresas en Japón basan sus valores corporativos en los siete principios que vamos a ver. Inclusive hasta código de ética que aplicaban los samuráis para guiar la conducta de sus ancestros hacia la pureza en todas sus acciones. Y por esa razón vamos a traerles los siete principios del Bushido que traduce camino del guerrero para poderlo conectar con cómo podemos tomar muchos de estos elementos que han sido muy interesantes en la aplicación de la gestión pública en Japón, llevarlo al ejercicio de la gestión pública en Colombia. Actividades en las que podrá participar de forma presencial, virtual o híbrida con temas de actualidad como inteligencia artificial y su uso en la transparencia. Actividades en las que podrá participar de la gestión pública, virtual o híbrida con temas de la gestión pública, virtual o híbrida con temas de la gestión pública, virtual o híbrida con temas de la gestión pública.